Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Force India. Bueno, el conjunto indio Force India ha firmado un nuevo patrocinador y cambia su monoplaza completamente de color rosa, como ustedes pueden ver en la imagen del monoplaza Force India. A partir de este momento, el Force India, el Fórmula 1 del equipo Force India será de color rosa, ya que el equipo de Vihai Malia ha conseguido cerrar un acuerdo patrocinio con el grupo tecnológico BWT, que es un fabricante de tratamientos de agua. Y bueno, es por este motivo que se cambia al color rosa el monoplaza de Force India por el nuevo acuerdo de patrocinio del equipo indio con la empresa BWT, como se señala aquí. Y bueno, además, este patrocinador ha estado también en la DTM. Aquí podemos ver un auto Mercedes de la categoría DTM, de color completamente rosa y que tiene obviamente el logo de esta marca. Y aquí podemos ver uno, si no me equivoco, este de la Fórmula 3 alemana, también con el logo de BWT. Y bueno, un muy bonito diseño de estos autos que ustedes están viendo en pantalla. Y sobre todo del nuevo color del nuevo monoplaza Force India. Y bueno, espero que les vaya bien, espero que dure mucho este patrocinador, este nuevo sponsor. Espero que dure en el equipo Force India y así que les deseo buena suerte en este acuerdo de patrocinio con el equipo indio. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Adiós, camifuera, chao.